Y desde mi huarochirí para todo el centro del Perú Lugar de tantos recuerdos Donde te rodé mi amor el primer beso Hermoso milenario Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida no me olvidas Dulce canto flor de abril Simple marón dentro de mí Amándote con felicidad No me olvidas No me olvidas No me olvidas Sí, 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 sí